Con el nuevo Estatuto del Consumidor que entrará a regir en abril de este año, por primera vez se habla de las necesidades y derechos de los compradores inmobiliarios dentro de la economía de consumo. Las reglas claras para quienes adquieran viviendas están dadas. Los consumidores inmobiliarios conservan la garantía de 10 años de estabilidad estructuradora. Es muy importante. Los consumidores inmobiliarios tienen un año para reclamar garantías de acabados. Y los consumidores inmobiliarios tienen derecho a quejarse porque la publicidad con la que se les ofrecieron los inmuebles no corresponde a la realidad de lo que están recibiendo. Frente a cualquier incumplimiento, los consumidores inmobiliarios podrán hacer sus denuncias. Lo primero que tiene que hacer el consumidor inmobiliario es informarse. Tiene derecho a exigir que le aclaren cada uno de los términos que trae la publicidad con la que se está ofertando el producto o los contratos que va a firmar para eso. Si no está conforme, existe la instancia de la superintendencia de la industria de comercio y para los consumidores inmobiliarios de Bogotá de la Secretaría de Hábitat Distrital. Para conocer más sobre los derechos que tienen los compradores de vivienda, tanto de sus unidades privadas como de las zonas comunes, Camacol Bogotá, Cundinamarca, invitó a una jornada de socialización con los actores del sector constructor. Aprovechar este escenario para hacer una invitación muy especial a todos los actores de la cadena de la construcción, constructores, promotores inmobiliarios, los abogados, las personas que manejan la publicidad, representantes de consumidores y demás, a que participen con nosotros en el seminario de las nuevas reglas del Estatuto del Consumidor Inmobiliario, que desarrollaremos el próximo 22 de febrero, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en el Hotel Bogotá, Plaza Bogotá. El Estatuto al Consumidor se convertirá en una norma clara también para frenar los daños de constructores ilegales y evitar así que los recursos de la Nación, de los departamentos, de los municipios y de los ahorradores se pierdan. El Estatuto al Consumidor